El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Restauración Democrática de Saturnino Cerrato se ha reunido para evaluar su posible salida o permanencia de la coalición nacional. El PRD es la segunda organización que evalúa retirarse de la coalición tras el fracaso con CxL. El primero fue el Movimiento Campesino, que aún no anuncia su decisión definitiva, mientras el Partido Regional Yatama y el Partido Liberal Constitucionalista fueron expulsados de ese bloque anteriormente. La coalición nacional propuso tres puntos al Partido Ciudadanos por la Libertad para continuar procurando la unidad de ambos bloques opositores. Luego del fracaso de una alianza electoral, la coalición dijo estar dispuesta a apoyar las candidaturas del CxL, siempre y cuando existan algunas condiciones. Explican que las candidaturas a presidente y vicepresidente que lleve CxL deben resultar de un proceso democrático en el que todos los aspirantes estén incluidos. Este proceso deberá permitir la selección del candidato o candidata con el mayor respaldo popular. El periodista Roberto Mora, integrante del equipo de prensa de radio ABC Estéreo en Estelí, llegó hasta la Fiscalía en Managua para responder por los señalamientos de la justicia de Daniel Ortega, quien lo citó para entrevistarlo por el caso Cristiana Chamor. Para él, lo único ilegal que pudo haber cometido ante los ojos de la pareja presidencial es ejercer el periodismo. Mora conforma el tercer bloque de periodistas y ex trabajadores citados por el Ministerio Público a declarar. El Ministerio Público citó al comentarista Jaime Arellano para una entrevista como parte del caso Cristiana Chamorro, a quien el régimen de Nicaragua señala por el lavado de dinero, usando la vía de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró operaciones en febrero de 2021. A la llegada de Arellano al Ministerio Público, se encontraban miembros de la Alianza Ciudadana, quienes acudieron a solidarizarse con los citados. El comentarista aseguró que le realizaron una serie de preguntas vinculada con posibles financiamientos. Afirma que quieren intimidar al periodismo independiente y sembrar temor, y que además el objetivo del régimen es crear desesperanza en el pueblo nicaragüense e impedir el voto masivo en las próximas elecciones del 7 de noviembre. Seguramente que ya tienen la sentencia desde el día que me llamaron en el Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público, pero estoy segura que monten las artimañas que sea, monten cualquier acto macabro que lo es, Cristiana Chamorro va a mantenerse con la frente en alto, dijo la aspirante a la presidencia de Nicaragua al programa Conclusiones de CNN, en entrevista con el periodista Fernando del Rincón. La precandidata sostuvo que la acusación por lavado de dinero en su contra, usando a la Fundación Violeta Barrios, responde al terror que tiene Daniel Ortega de perder el poder, y dejó sentado que todos los convenios firmados por esa entidad fueron aprobados por los gobiernos de turno, y que además han rendido cuentas por cada uno de ellos. Les informó Michelle Aguilar